Vamos a tener un podcast que se va a llamar El Marco Jurídico y ya los estaremos invitando para que lo vean y para que se sumen a la difusión de este gran proyecto porque también le apostamos a las tecnologías y también sabemos que muchas veces hay temas que ni siquiera en Internet está para poder entender. A veces son temas tan complicados que no lo entendemos buscándolos simplemente en Internet o que no tenemos una red de apoyo que nos puede apoyar a discernir estos temas. Entonces, a través de la expertise de las abogadas que tenemos aquí en el instituto, pues vamos a estar haciendo este podcast en donde vamos a hablar de los temas más relevantes y que más vemos que aquí nos llegan. Por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, la pensión alimenticia, bueno, ¿qué hacer en caso de que esto esté sucediendo? ¿Y en qué punto empieza a suceder esto? Porque a veces ni siquiera sabemos cuál es el punto en el que ya estamos inmersos en una situación. Entonces, todos estos temas los vamos a estar sociabilizando a través de este podcast y bueno, pues en su momento ya les haremos llegar la invitación al arranque de esto y para que también ustedes nos apoyen a difundir cada semana. También va a haber un calendario de los temas principales que vamos a estar hablando a través del podcast y bueno, pues como les digo, también haciendo referencia a todos estos temas que vemos aquí todos los días. Gracias.